Convertimos este edificio administrativo en un edificio para la cultura, donde hemos tenido y vamos a tener la presentación de esta semana cultural, con una representación teatral, donde se hacen ruedas de prensa, donde se hacen conciertos. Así que aquí lo tenéis a vuestra disposición cada vez que lo necesitéis. Y por parte de la Diputación, además, siempre vamos a seguir apostando por nuestro casco histórico y con las obras que ahora se están haciendo de la rehabilitación del hospital provincial para que esta zona de la Almería, este casco histórico y este barrio siempre tengan vida culturalmente las 24 horas. No me quiero ir sin felicitaros a todos por el Día del Mayor. Deciros que estáis en vuestra casa, daros la bienvenida y que para nosotros es un placer teneros aquí. Que desde ambas administraciones estamos apostando por embellecer y poner el valor en el casco histórico de otra manera a la que vosotros hacéis. Vosotros la dinamizáis con contenido, con vuestra experiencia, con la cultura y nosotros lo vamos a hacer a través de distintas obras. En este caso, el Hospital Provincial, que se va a convertir en el primer museo del realismo de Antonio López y nosotros vamos a adecuar todo el entorno con el material más noble que encontremos para adecuarlo a ese maravilloso museo. Igual que estamos haciendo en el entorno de la Plaza Vieja y en diferentes plazas, como podéis ver aquí la Plaza Masnow, que vamos a hacerla lo más accesible posible. Pero a partir del lunes, pues tenemos el programa de actividades que empieza aquí, será también, también aquí el lunes, que será, el tema es pasado, presente y futuro de nuestro casco histórico y el ponente será don Alfonso Rubica Sinillo. Nuestro casco histórico, ¿por qué? Pues porque es el alma de nuestra ciudad. Si quitamos el casco histórico no nos identifica nadie, por lo tanto tenemos que cuidarlo, mimarlo y protegerlo. Gracias.